No sé soportar la situación de ver tanta gente sin compasión Hermanos de hoy, escuchen mi voz, tenemos que abrir el corazón A niños y a esperanzas y sueños, que son abuchados en sus hogares A jóvenes que se escapan de canta, ¿qué pasa? Oh, pídame a Dios que la sociedad se llene de buena voluntad Que nos traiga paz y felicidad y que nos perdone los horrores A niños que están muriendo de hambre Niños abandonados sin padres Que están bendicando amor por las calles ¿Qué pasa? Está, escuchen con mucha atención Yo soy ese niño abandonado a su suerte Solo que no puede vivir sin amor Un niño cerca de ti Ayúdame con amor Ajá, sin condiciones Y en usted Ayúdame con amor Ajá, sin temores Yo no sé Yo no sé, yo no sé qué haré Yo sé Pero algo voy a hacer Esto tiene que cambiar Alguien tiene que escuchar No, no sé soportar la situación De ver tanta gente sin compasión Los niños de hoy necesitan amor Debemos abrir el corazón Niños y las esperanzas Y sueños Aposo en tus hogares Jóvenes en las calles Todos Niños y las esperanzas Sueños Aposo en tus hogares Jóvenes en las calles Ay, qué calor Qué pasar No cierres la puerta